Estos son todos los detalles de la lamentable muerte del reconocido cantante de música regional mexicana, Carlos Parra. Y es que en las últimas horas ha trascendido cómo fue que se dio el accidente donde perdió la vida el vocalista de 26 años de edad. Y es que para esas personas que no lo sepan, el día de ayer mediante del Instagram oficial de la agrupación Los Parra, se dio a conocer el triste fallecimiento de Carlos Parra. En el comunicado dedicaron su sentido pésame y de forma breve mencionaron cómo se dio el lamentable hecho. Pues según mencionó el grupo, el fallecimiento de Carlos Parra se debió a un accidente automovilístico que tuvo toda la banda, el pasado 6 de mayo, donde el joven cantante perdió la vida. Posterior al comunicado, diversos medios de comunicaciones han informado que Carlos junto a César y Christian tuvieron el accidente en la carretera Phoenix dirección Sonora. Y es que los hermanos se dirigían a festejar un cumpleaños y en el trayecto perdieron el control del vehículo y se estrellaron contra otro automóvil. Como producto de esto, el vocalista falleció y los dos hermanos más fueron llevados con heridas graves al hospital. Ellos iban de Phoenix a celebrar el cumpleaños de Christian a Sonora, junto con su familia. Iban en dos carros y los hermanos iban en uno de ellos y tuvieron el terrible accidente donde Carlos perdió la vida. Lo más terrible es que su mamá presenció el accidente, contó la influencer Jacqueline Martínez. Se mencionó también que César y Christian, hermanos de Carlos están dentro de todo bien, están en el hospital pero están estables, se ha dado a conocer. Pues hasta el momento estos son todos los detalles de cómo se dio el lamentable accidente donde perdió la vida Carlos Parra. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias y nos vemos en un nuevo video.